No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y trabajar todos los días por quien más lo necesita. Esforzarnos por construir una mejor sociedad y hacer de nuestro Estado un mejor lugar para que las familias tlaxcaltecas crezcan y prosperen. Voy a trabajar por la igualdad para que nuestro Estado, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades y defenderé con todas mis fuerzas la dignidad de mi pueblo y de mi gente. Soy Lorena Cuellar. ¡Vamos, Tlaxcala! ¡Ahora es cuando podemos transformar a nuestro Estado! Lorena Cuellar, candidata a gobernadora. Coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.